¡Cactor! ¡Estás acabado! Un momento, un momento, un momento. Esto ya ha pasado. Avancemos un poquito más. ¡Venga acá! Tengo un plan infalible. ¿Y cuál es ese profesor? Tendremos una lista para conseguir. ¡Ah, qué guay una lista! A mí me encantan las listas. Sí, y aparte, conseguiremos los materiales necesarios para crear un nuevo Super Thing. Hoy es el día que se hace el Sing and Part. ¡Qué guay! Las canciones, ¿eh? Mira, la, 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 la. Me encanta arruinar estas cosas. Ahora tendremos que crear residuos tóxicos para el profesor K. ¡Ja, ja, ja! Qué duro es ser un villano. Me acabo de despertar y estoy... Hola a todos. ¿Queréis un refresco? No, solo veníamos a por unas palomitas. Y yo las queremos de un sabor único. ¡Salado! ¿Qué? ¿Cómo te puede gustar? ¡Qué horror! ¡Madre mía! Esto va a ser un despiste total. ¡Nah! Es hora de convertir el residuo con palomitas y refrescos y a dar cosas. ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de acabar con los héroes y crear ese nuevo Super Thing que tiene pensado! ¡Eh! ¡Pero si es Fizzy! ¡Nam, nam, nam! ¡Hola! ¡Es hora de crear residuos tóxicos! ¡Ja, ja! ¡Poder neón! ¡Ya voy yo! ¡Ya! ¡Ay! ¡Típico de alguien que le gusten las palomitas dulces! ¡Ay! ¡Chorro neón! ¡Tenemos que salvar todas las palomitas! ¡Ahora tienes que abrir la puerta, Pop! ¡Vamos, tú puedes! ¡Ah! 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 ¡No pasarán! ¡Nieeeeh! ¡Has picado en mi trampa! ¡Poder neón! ¡Y listo! ¡Yeeeeeeeh! ¡Nieeeeh! 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 ¡Malditos héroes! ¡Espera! ¡El profesor K tiene los residuos! ¿La base de los villanos? ¡Profesor K, tengo un trabajito para usted! Oyer nos colamos en la base secreta de los héroes y descubrimos que Enigma construyó una base secreta más poderosa a las nuestras. ¡Y bam! Unas armas superpoderosas. Intentamos robarlas pero el cazón no lo impedió. Así que tuvimos que escaparnos. ¡Ah! ¡Es Enigma! Pero una pregunta para vosotros. ¿Para qué queréis esa base? ¿Para qué va a ser? ¿Para ver películas? ¡En la base de los héroes! ¡Ah! ¡Ese Fury Storm ha robado lo más valioso de toda la base secreta! ¡Pero si el Kazuma está intacto! ¡Eso no! ¡Me ha robado la contraseña del Super Saints Plus! ¡Tengo que encontrarles antes de que se metan en cuenta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué guay! ¡Qué fuerte! ¡No nos podrás derrotar, Coconote! ¡Claro que sí! ¡Ya se han metido en mi cuenta sin mi permiso! ¡Se van a enterar! ¡Nya! ¡Ya verás! ¡No! ¡No! ¡Me han robado mi contraseña, Fury Storm! ¡Eso no ha sido lo único que te he robado! ¡Observa! ¡Ey! ¡La pobre Heli! ¡Fury, el láser! ¡Claro que sí! ¡Aporrestos! ¡Uno! ¡Qué, la pobre Heli! ¡Bueno! ¡Ago apártate! ¡Conmen. ¡Hi, Dios! ¡Eh, la peli! ¡No! ¡Volveré, que hace un power! Podéis venir a ver la película en mi base, si queréis. ¡Sí! ¡Sí, miráis, no hay película! ¡Sí! ¡Qué luces más bonitas! Voy a descubrir de dónde vienen y de paso voy a decirles algo a los héroes. Así que mi pequeño amiguito está aquí y vamos a avisar a los héroes de los mares que van a llegar. ¡Eh, el mal va a triunfar y vamos a llegar! El nuevo Super Team que cambia de color. ¡Mira, ya, no te lo vas a esperar! Y con color flash vamos a ganar. ¡Mira, ya, no te has equivocado! ¡Qué tostón! Tiene mucho poder y al lado de color flash es más poderosa. ¡Tengo que salvarle! ¡Mira, ya, no te has equivocado! 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 Si el mundo terminará mañana, cantarlo es todo, no lo dudes ya. ¡Mira, ya, no te has equivocado! Contar con la fuerza llegará. ¡Como nunca lo verás! ¡No te olvides ya! ¡Vamos! ¡Héroe es mi nombre! ¡Arreglamos problemas! ¡Solo dale conocimiento! ¡No hay mejor momento! ¡No te rindas, no te rindas! ¡Sí! ¡No puedes pensarlo más! ¡Coraje, puedes ver! ¡Que héroe es mi nombre! ¡Y héroe es mi nombre! ¡Bueno, está bien! ¡Pero no podemos! ¡No te rindas, no te rindas! ¡Mi música ya no me sirve! ¡Solo es un berrinche! ¡Justa ya no sirve! ¡Esperando a que caiga a fondo! ¡Es el momento de abandonar! ¡Solo es mi nombre! ¡Todo es para uno ya! ¡Todo es para uno ya! ¡Todo es para uno ya! ¡Vamos! Héroes y hombres, arreglamos problemas Solo dale conocimiento, no hay mejor momento No te rindas, no te ríes, no puedes pensarlo más Y ahora te puedes ver, que héroe es mi nombre Y héroe es mi nombre Muy bien héroes, a por los villanos Tres héroes al rescate Equipo de tres a la clan Dos, uno Vamos, héroe es mi nombre Arreglamos problemas Solo dale conocimiento, no hay mejor momento No te rindas, no te ríes, no puedes pensarlo más Y ahora te puedes ver, que héroe es mi nombre Y héroe es mi nombre Y héroe es mi nombre Héroe es mi nombre Sigamos con la fiesta Parece que a tu amiguita le gusta cantar Y al público le ha dejado impresionado Que no pare la fiesta Son millones de opciones Lo sabes bien Lo sabes bien Y si tú quieres cantar alto Y si tú quieres cantar bajo Son millones de opciones Lo sabes bien Lo sabes bien Ah, es fácil Ah, tú solo quieres saber Los héroes ganan Pero amistades hay que hacer Y cuando quieres saber Es fácil cantar bien Son millones de opciones Es fácil Es fácil Ah, tú solo quieres saber Y si tú quieres cantar está bien Y si tú quieres bailar está bien Son millones de opciones Y lo sabes bien 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 Profesor, mira, parece que han descubierto ¡Oh, perfecto! Ahora seré más poderoso con esa energía ¡Lo he encontrado! ¡Es el cazún verde! ¡Oh, sí! ¡Por fin lo he encontrado! ¡Es el nuevo tipo de energía! ¡Veamos qué puede hacer esto! ¿Para qué valdrá este tipo de cazún? El cazún azul sirve para crear héroes y el rojo para villanos Pero, ¿y este? ¡Mega mola! ¿Y si le doy más veces? ¡Que no escapen! ¡Este cómic es mío! Pero es el último ejemplar y yo lo quiero ¿Qué es esto? Parece ser una especie de huevos ¡Soy un cazún león! ¡Qué guay! Podremos conquistar la ciudad con mi fuego ¡Vamos allá por mí! ¡Te vamos a demostrar por qué somos los reyes de la cazún! ¡Estás mojado! ¡Oh, perfecto! ¡Son super cazún, 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 quichos animales! ¡Con esto puedo! ¡Sí! ¡Son guays! ¡Sí, sí! ¡Súper guays! ¡Ataque! ¡Vas a ver mi furia! ¡Vamos a por ti con este fuego! ¡Vamos allá! ¡Aaah! Vamos a ir a por ti, pero ahora no ¡Luego! ¡Más tarde! No quiero decir que hemos ganado ¡No es verdad! ¡No escaparás ¡ Turkish, villano! Son super guays Si, bueno, pero puede llegar a ser peligroso Como alguno de esos huevos haya llegado a más partes de Caboom City No me quiero imaginar lo que pasaría Uh, 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 ¿ves a todos esos villanos ahí, Megacau? Tenemos que rescatar a una persona muy especial ¿Y a quién tenemos que rescatar, profesor? Bueno, es una persona muy especial que prometí rescatarle de Isla Prisión Yo conseguí escapar, pero bueno... ¡Qué guay! Vamos a rescatar a los villanos de las garras de los héroes Sí, muy bien, esa es la actitud, Megacau Pero de momento nosotros no, he enviado a una persona Y logramos una fiesta, me encantan los bollos, ¿se puede o no bollos? Sí, pelo de chocolate Ten cuidado de que no vingan los villanos, pueden estar tramando un plan Tranqui, está todo controlado Muy bien, todo controlado Ahora... ¡Plátano! Reconozco esas pieles de plátano, serán de... ¡Uuuh! 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 ¡Uuuuh! Esto solo puede ser obra de... ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Sleep! ¡Hola, navegón! ¿Te has gustado mis pieles de plátano? ¡No! Pues toma otra! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uhu! 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 ¿Qué haré? ¿Cómo llegaré hasta arriba? ¡Uhu! 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 ¡Ah! ¡Os vas a enterar! ¡Tomad esto! ¡Pum! ¡Cuidado! ¡No puede ser! ¡Hay pilas de plátano! ¡Jejeje! ¡Bueno! ¡Ahora somos más! ¡Esa no te la esperabas, ahí Rodelbond! ¡Ah! Bueno, no pasa nada. ¿Pensabais que iba a hacer esta misión sin mis amigos? ¡Ja, ja, ja! ¡Kazuki en acción! ¡Ja, ja, ja! ¡Son muchos! ¡No podemos! ¡León, oh, non! ¡De vuelta a prisión! ¡Muchas gracias Color Flash! ¡Lo logramos! ¡Y Color Flash! ¡Ja, ja, ja! ¡Es listo! ¡Ha conseguido escaquearse! ¡Pero lo importante es que hemos capturado a todos! ¡Mmm! ¡Todos no! ¡Parece que falta uno! ¿Y quién es? ¡Eso el más peligroso de todos! ¿En la base de los villanos? ¡No puede ser! ¡Hemos fallado y tenía que rescatar a esa persona! ¿Y quién es? ¡Era un amigo de hace tiempo! ¡Ahora todo el plan ha sido en vano! ¡Lo has fallado, profesor! ¿Eh? ¡Con todo el caos que montaste y sí logré escapar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y gracias a ti, Mr. King ha vuelto! ¡Con un nuevo plan! ¡Que no fallará! ¡Ja, ja, ja! ¿En la base de los villanos? ¡Profesor K! ¡Sé que buscaste esos materiales! ¡Pero te tengo que decir algo! ¡No los necesitamos! ¡Ay, profesor K! ¡Hola! ¡Oh, Morp! ¡El experimento fallido! Bueno, lo pensaba. Mezclé en muchas potencias a la orden de Mr. King pensando que creería el villano definitivo y en vez de eso saliste tú. Gracias a tu onda de poder por todo Camus City, lleno a supercís normales que han el modo poder Color Change. ¡Le daré el poder a todas mis tropas villanas y ganaremos! Sí, además con nuestro nuevo plan, el Cut Drill, pasaremos por debajo de Isla Prisión y rescataremos a todos los villanos. ¡Cabur City sentirá mi vuelta! Sí, aunque Morp todavía no controle su poder. Lo siento, profesor Kami. Mi poder es un poquito, pues, inestable. Los héroes aún han descubierto nuestro plan secreto. Gracias a un aliado misterioso nos ha dicho estas coordenadas y hemos venido rapidísimamente. ¿Tienes algo mejor? ¡Color Change! Segundo color, sabor naranja. ¡Es más pegajoso! ¡Saba naranja! Tranquilo, Mr. King. ¡Nieve! ¡Color Change! ¡Arena calurosa! Y ahora veréis lo que soy capaz de hacer. ¡Una nube de vapor! ¡No veo nada! ¡Yo me ocupo! ¡Color Change! ¡Qué rápido va! ¡Color Change! ¡Los veo! ¡Están allí parados! ¡Color Change! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡No, mi máquina! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí, por fin! Un momento, quedo yo. ¿Morph? Espera un momento. Tu voz me suena de algo. ¡Hola, héroes! ¿Eres héroe ahora? ¡Claro! Es el aliado misterioso que nos había advertido de este plan de Mr. King. ¡Claro que sí! Os quería ayudar y me he infiltrado. Ya sabéis cómo... ¡Héroes héroes héroes! Este, Morph, nos va a liar. ¿Es héroe? ¿Hullano? No sé qué. Quizás. Bien, ya que nuestro último plan no funcionó debido a los héroes... Este sí funcionará. Le robaremos los esos skeletons a los héroes. Y para ello, Morph, tú que ocuparás de dar el poder Color Change a los villanos para que ganen. Pero, Mr. King, yo la última vez... Nada de peros, Morph. Profesor K, asegúrese de que Morph dé el poder Color Change a los villanos para que ganen. Por supuesto, Mr. King. No lo dude. Venga, K, tienes que ocuparte de que Morph se asegure de dar el poder Color Change a los villanos. Tienes que ocuparte de que Morph sepa que tiene que usar su Color Change contra los exoskeletons de los héroes. Pero, Profesor K, yo la última vez no lo he hecho. A propósito, no sé cómo hacerlo. Ya lo sé, pero no seré yo quien se lo diga a Mr. King. Por si el plan falla y no miro a nadie, aquí tenéis estas bombillas cerradoras. Las podéis usar como distracción. Bienvenidos y bienvenidas al campeonato mundial de los exoskeletons. 6 concursantes participarán para ver quién es el mejor exoskeletón. ¡Suscríbete al canal! 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 oh los ceros están en peligro tengo que ayudarlos este campeonato ha sido el mejor de todos aparte no veas como han luchado los héroes ¿los has visto? claro que si Sandy Summer ha sido un partido genial en la base de los villanos ¿cómo puede ser que todos nuestros planes fallen? tranquilícese Mr. King tengo el plan perfecto y sé a quien podemos utilizar y por terminar podemos echar un poquito de... no sé mega mola mega mola te necesito tengo un plan perfecto para acabar con los héroes y para ello te necesito a ti ¿qué es acabar con ellos? ¿derrotarlos? ¿destruirlos? bueno más o menos ¿y que es machacarlos? ¿robarles? tienes que ver esto te he mejorado el super bot ahora es más fuerte mira este no es esto sí ahora tiene más energía de cazón por lo cual es más fuerte y poderoso que guay gracias profesor me encanta y ahora así podré machacarlos bueno te lo he mejorado porque tienes que hacer algo con él tenemos que robar la base de entrenamiento de los héroes y traerla hasta aquí el plan perfecto profesor K necesita nuestra ayuda no gracias ya hacéis mucho por Kaboom City ¿verdad? y por cierto era ironía vosotros no hacéis nada pero os contaré el plan veréis he descubierto que los héroes van a pasar el día en la playa aun así para distraerles he mandado un villano con este calor me da mucha sed ¿quién ha traído los refrescos? por eso que te ocupabas de los refrescos me lo has olvidado en la training tower ahora vuelvo pero también he mandado a otro villano ¿no me has dado? que no ya verás ha sido buena idea traer a overres para que escale la montaña claro que sí mola un montón así podemos hacer cosas malas bien ahora vamos a completar la misión del profesor K ¿eh? jejeje jejeje ya estamos a punto de acabar el castillo de arena chicos solo queda un poquito a ver a ver a ver uy uy ¿qué tal Sandy Summer? disfrutando de la playa no ya eh mi castillo de arena ya verás frosti mas potencia ay tendré que mirar mas cosas tendré que construir un arma Qué raro, juraría que la dejé por aquí Por fin ¿Qué hace Watermas ahí? ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Te dije que tiraras a Watermas! ¿Enigma? ¿Pero cómo sabías que iba? ¡Hola, profesor K! ¿Pensabas que ibas a ganar? ¡Taca! ¡Ahora veas! ¡Ka-tum Power! ¡Pero qué hacemos ahora! ¡Uy! ¡Y ahora verás, V-Rex! ¡Pero qué hacemos ahora! ¡Ya! ¡Prosti! ¡Cañón de nieve! Ya verás Perres, haz algo Pues tendré que completar yo solo esta misión Color change Sí, color change para ti Quédate quieta No juegues con hielo Y ahora verás Verás ¡Que hacemos un buen equipo! Aparte hemos creado una cárcel Hemos tenido que perseguiros por todo el desierto de la ciudad ¡Adelante Wild Kid! ¡Cuidado! Nos trajimos hasta el desierto de la ciudad por casualidad Ahora estáis atrapados por nuestro nuevo aliado Scorpilot y su Wild Scorpion ¿Os ha gustado esta nueva sorpresita? No nos vais a derrotar tan rápido ¿Así y como? Nosotros también tenemos un nuevo aliado Hola ¡Laos Verdes y su Wild Eagle! ¡Es otro Wild Kid! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ya verás ya verás se ha metido bajo tierra buscan los kai ya no me podrás atrapar te piensas que me vas a ganar no si pudiera ayudarle aunque sea en algo que lo tengo el rugido de león gracias amigo parece que no eres tan rápido como pensabas escorpioncito victoria ahora es hora de llevarte a ir la visión los leones no pueden correr tanto descansa rebarios gracias a ti podemos capturar a no me podrás pillar ya lo he dicho ya verás ya verás ya verás o no todo ha sido mi culpa lo siento flashbert no te preocupes amigos no ha sido tu culpa además no volverá a capturar un héroe nunca descansa no te lo voy a poner fácil quien dijo que ser un héroe sería fácil unos arreglos por aquí otros por allá y ya estaría aquí el tiger bot aquí esto es magnífico conducirías tú quiero buscar un superteam ideal para eso no sé cuál sería y este sonido tan extraño de dónde viene hoy espera dónde será ese sonido pero qué te pasa madre mí me encanta este robot no es muy raro este robot hoy a la qué pasa aquí hay un peligro ya te dije que no iba a ser la última cuando nuestro villano derrota ese pájaro de metal le haremos unos ajustes a nuestra manera claro que sí jefe este plan sé que funcionará se lo aseguro ocha a la ya verás ya verás a a a a a ya ha venido la ayuda a no a a a qué pasa la a a a a a a a a ¡Me piro! ¿Pero a dónde ha ido? No, no funciona esto. ¡Eso sí! ¡Eres enorme! Le parece que he activado el modo... ¿Robot? No sé. Fíjate bien, siempre se mueve en forma de S antes de atacar. ¡Aún no! ¡Aún no! ¡Ahora! Ahora que sabemos que tenemos la victoria asegurada, podemos descansar y relajar... ¡Me parece que no, jefe! Muchas gracias por la ayuda, Tigertod. ¡Menudo robot tienes! Sí, gracias, aunque no es mío. ¡Claro que estoy yo! ¡Has sido muy valiente! ¿Pero por qué dices eso en una atrapada, Scorpilot? La verdad es que no estoy capacitada. No puedo hacerlo. ¡Estás capacitada para este robot! Así que tranquila, es todo tuyo. Ya verás. ¡En la base de los héroes! ¡Maravilloso día, Sandy! Bueno, resulta porque hoy es... Mi día ha llegado, no me aguantaba más. Estoy emocionado, hay que celebrar. A todos he invitado y van a alucinar. Solo falta mi tartar, la vamos a buscar. Bienvenidos a mi cumple, que va a ser un super cumple. ¡Ve a cantarme el feliz cumple! Van a venir a mi cumple, que va a ser un super cumple. Van a felicitarme hoy... ¿Pero qué ha pasado? ¿Te crees que no recordaba el día de hoy, cara de nata? Nunca llegarás a tiempo por tu tarta. Nos hemos ocupado de ello. Aún tenemos 56 minutos para la fiesta. ¡Vamos a por esa tarta! Parece que no estás a la altura. ¡Color change! Ahora estoy pegajoso. Y ahora vamos a coger... ¿Cómo has hecho eso? ¡Esto es imposible! Nunca revelamos nuestros secretos. ¡Vamos a por todas! ¡Sí, claro que sí! ¡Llegaremos a tiempo! ¡Vamos a caldear el ambiente! ¡Color change extra de picante! ¡Te vas a enterar! ¡No llego hoy! ¡Ya la hemos fastidiado! ¡No voy a poder! ¡No voy a llegar a tiempo! ¡Esto es un desastre! ¡Espera! ¡Claro! Si he invitado a ese amigo... Si he invitado a ese amigo... ¡Es que estará de vuelta! ¡Estoy llegando ya! ¡Puedes ayudarme con estos muros! ¡Tengo lo que necesitas! ¡Y ahora! ¡Ahora... ¡Ahora dispara! ¡Gracias! ¡Qué chula esta fiesta, Birday Boy! ¡Está muy bien la tarta, pero no hay comida! ¡Estaba tan empecinado en coger la tarta que se me ha olvidado la comida! ¡Lo siento mucho! ¿Otra vez aquí? ¡Basta ya! ¡Estoy harta de que os estéis peleando! ¡Es verdad! ¿Por qué tenemos que estar peleándonos todo el rato? ¡Suscríbete! 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 Mi historia comienza aquí Lo puedo imaginar Yo lo podré crear Malvada no soy ya Heroína seré A los héroes salvaré Y yo lo sé bien Y yo lo sé bien Vamos a por ellos No acabarán con nosotros Si un momento de música y alegría Se nos lleva a tantos días Si el tiempo no podemos pararlo Seremos libres En armonía Madre mía ¿Para qué soy heroína? ¿Les debería de ayudar? Claro que sí Eres un héroe como nosotros ¿Por qué tienen que ganar los héroes? ¡Os ganaremos! No La justicia siempre gana Porque somos justos Con todos Sí Debería de ayudar Si un momento de música y alegría Si nos lleva a tantos días Si el tiempo no podemos pararlo Seremos libres en armonía Un momento Un momento Un momento ¿No estás ayudando de verdad? De la buena Claro Soy una heroína Como vosotros Muchas gracias Heroína Heroína Héroe Vamos todos Los cantamos de música y alegría Si nos lleva a tantos días Si el tiempo no podemos pararlo Seremos libres en armonía Y un momento Si un momento de música y alegría Si nos lleva a tantos días Si el tiempo no podemos pararlo Seremos libres en armonía Vamos héroes Vamos héroes Vamos héroes Vamos a ganar aquí Nido al tour De Kaboom Y de los Supercins Supercins Ebeo villano O también los dos Son los Supercins Supercins Enigma ha robado El Kazum De los Supercins Supercins Mr. King el malo Quiere acabar con todos Y los Supercins Supercins Y cuando menos te lo esperarás Villanos ahí Y también Héroes Supercins 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 Y hay héroes Con ojos blancos Y amarillos Los villanos Son los Supercins Supercins En la azotea Lo encontrarás Y también En la clank Son los Supercins Supercins Hey que ves por allá Diversión Sin parar con los Supercins Supercins El es Oculus Mac Que es como Morph Jack Con los Supercins Supercins Y cuando menos te lo esperarás Villanos ahí Y también Héroes Sherry Combo Snow Rider X Spaghetti Y el Recycler Hard Lock Hard Bricks Smiley Spike Fuji Hammers Thingy Strike Profesor K Evil Rocks Toma Terror Battle Horse Bad Chipper Beat Line Fifty Fifter Supercins Cabum Y cuando menos te lo esperarás Villanos ahí Y también Héroes Venido al tour De Cabum Supercins Así que esto es El Mundo de los El Mundo de los